Calanac Quiero recordar Lo que fui En otro tiempo Quiero recordar Lo que sentí En la selva En otro tiempo En pequeño Vamos a ver La danza De los elefantes En pequeño Subí a la piel La danza De los elefantes Te llevo allí donde la tierra Celebra la Antigua canción Calanac Se contenta Escuchar ver el viejo sol Quiero recordar Quiero recordar Lo que fui En otro tiempo Quiero recordar Lo que sentí En la selva En otro tiempo 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 Amén. Amén.